buenas tardes amigos qué tal están espero que muy bien el día de hoy vamos a ir a la tienda goodwill es una tienda donde venden cosas de segunda y es muy muy grande aquí en eeuu en mi área por lo menos es grande y pues yo me imagino que tal vez los que viven en honduras más o menos saben de estas tiendas todo yo creo que todo lo que no se vende aquí ya lo mandan para la segunda de honduras y de todo centroamérica a revender pero por ahorita vamos a ir a ver qué hay en el área de adornitos esta cosa y lo que está a 1.99 me gusta porque ya necesito una pero el problema es que no combina con mi decoración en la casa ropa y aquí hay bastante ropa con etiqueta y otras que alguien miren esta nueva esta varia $6.99 y aquí puesta $3.99 esta lucita tommy se ve bien bonita me imagino que en la tienda estaba bien cara y aquí solo está $3.99 la lucita que está muy bonita en la tienda costaba $24 después la rebajaron a $5 y aquí está a $3.99 la lucita que vemos aquí también de la marca siempre guay estaba a $21.99 en la tienda en maurices y aquí está a $3.99 aquí están todos los vestidos pero el día de hoy no hay ganas de comprar vestidos carteras y más vestidos estoy chequeando las carteras y esto está bien bonita esta otra que es tommy está bien bonita también y está bien limpita por dentro esta otra roja también está bonita pero yo tengo muchas carteras y me pueden correr de la calle que compro más en el área de los electrones de las cosas estas joyas y todo esto está bien bonita esta yo andaba buscando algo para poner la sal pero pues no he encontrado hay bastantes cositas para la cocina un cajete pequeñito pero para mí me es muy caro porque está $4.99 vino a dejar toda la colección de Snoopy así pobrecito Snoopy ya no lo quería y estas cosas así por ejemplo hay gente que las compra y las revende online bien caras porque son cosas de colección está a $12.99 es buena porque es como para recalentar boquita o queso fundido que tenga como para poner salsa me gusta no sé cuál llevarme esta colección de platitos en forma de cupcake que si yo pudiera me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo pero están tan lindos esta mochila está nueva estaba a $14.88 y aquí está a $4.99 la copita de niño cuesta $1.99 estos están con etiquetas para ir a la playa hay otros aquí estos chiquitos está tan lindo yo cuando Julián recién nació compraba aquí no me importaba solo se lava bien pero ahora ya no le queda nada la ropa crece muy rápido miren este que lindo dice mamis a saber no lo llevo bien ahí pero es tan nuevo con etiqueta para hombres hay bastantes cosas sacos trajes camisetas camisas camisetas 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 aquí vienen a dar estas camisas no me encontré ninguna del barcelona o lo del Real Madrid ajá compré esta Michael Kors está bien bonita esta nueva está con la cosita la viñetita esta pero no tiene la etiqueta bueno amigos ya salí de la tienda así que tal vez pueda hacerles en este mismo video enseñarles algo de lo que compré compré este libro para Alex allá en la Google está más que alegre con sus letras y sus números estuve comprando esta blusita estaba con la etiqueta es de Juju y es blanca que tiene animal print aquí en las manguitas y en el cuello le cortaron la etiqueta pero a mí me gustó el color y estaba frictecito y tiene esto aquí abajo las blusas me costaron 3.99 cada una compré este paquete de tarjetas es 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 para boda para invitación de boda y luego para agradecer esto viene 10 de cada una y 10 sobre la marca es cara y pues la compré yo tengo un sin número de 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 una colección yo tengo una súper colección de tarjetas de todo de todo de baby shower de boda no sé por qué a mí me gusta coleccionar tarjetas de comprando esto que a mí me encantó desde que lo vi puede ser para centro de mesa lo puedo poner en uno de los baños cualquier en cualquier lugar en la cocina puedo poner rando este es para poner cupcakes porque a mí me gusta tener las cositas así ya tengo uno otro en blanco que es más grande no es igual es diferente este y como le estoy pensando celebrar el cumpleaños a Juliana este ando comprando así cositas como para hacer la mesa de dulces y este está bonito y sólo estaba 99 centavos también también compré esto porque esto es una corona si ven aquí es una corona de otoño para ponerle en la puerta pero uno la tiene que armar y está nueva estaba en la cajita está con todo y si uno las compra en la tienda estas cosas cuestan casi 12 dólares y yo quería una primero quería hacer un vídeo quería ir al dólar y comprar cosas y hacerles un vídeo para hacer una porque yo vi pero si yo la hacía con eso se va se gastan lo mínimo que se puede gastar en una corona esas son 8 dólares y esta estaba a un bueno está al revés esto por aquí estaba bien este estaba a 1.99 y dije yo pues ya que estoy aquí pues ni modo lo agarro porque me gustó y voy a hacer la coronita de otoño para decorar la puerta de la casa entre otras cosas así ya como variado me encontré esto porque julian ama las burbujas y pues esto estaba nada más a 69 centavos y este que es un trip o que me va a ayudar para mis vídeos para grabar mis vídeos estaba a un dólar con 99 centavos así que también compré otra cosa bueno me hice loca buscando el la otra cosa que compré es como un rótulo como un rótulo de una calle pero es grande largo es en rojo y estaba bien bonito es un sign que yo le mandé lo vi y le mandé la foto a luis para que para ver si le gustaba y me dijo este cuánto cuesta y como solo costaba 3 dólares y estaba bien bonito me dijo traelo pero no lo encuentro así que si lo encuentro en el transcurso de la semana yo les tomo una foto y se los muestro es todo por el día de hoy gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima espero que si no te has suscrito te puedas suscribir a mi canal si te gustan mis vídeos y me puedas regalar un like así que dios les bendiga y hasta la próxima